¡Presidente! 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 Estas las primeras impresiones de Samuel García a su arribo, aquí a Colima, en esta de Calcas, que es el Grupo de Constitución, esquina Juan Sevilla y el Río, en Colima. Varios simpatizantes solicitando la foto, la selfie del recuerdo con Samuel García en esta pega de calcas aquí en Colima. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Continuamos amigos de Archivo Digital en esta transmisión especial aquí con el aspirante Samuel García aspirante de Movimiento Ciudadano que ya llegó aquí a Colima y 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 ya llegó aquí a Colima Continuamos amigos de Archivo Digital en esta transmisión en directo desde Sevilla del Río con Samuel García el aspirante presidencial que visita nuestro estado y el aspirante presidencial con Samuel García 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 aquí en la capital de Colima ya se encuentra pegando la calca matona el aspirante presidencial el nuevo Samuel García con 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 Samuel García de Manzanillo, los camiones ecológicos, inversiones, Tesla. Entonces queremos llevar ese modelo de Nuevo León a todo México y creo que Jalisco y Colima se pintan solos para ser naranjas. ¡Presidente! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Gracias por ver el video 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 Entre Nuevo León y Jalisco, Colima, hay mucho potencial, mucho tema industrial, marítimo, aduanero, de logística. Que no tengo duda que con un buen gobierno, toda la zona occidente va a llegar a su máximo potencial. Listo, ¡vamos! ¿Por qué han entrado a la distruta en Colima? ¿No te mereces más tiempo? Pues estamos partiéndonos en mil pedazos, pero muy contentos de estar al menos dos días en Colima. Y vamos a regresar en campaña allá en marzo. ¿Qué pasa con la indeterminación en Nuevo León, señor? ¿Qué pasa con la indeterminación en Nuevo León? ¡Vamos! ¡Vamos! Continuamos en esta transmisión completamente en directo aquí en la capital de Colima con la campaña de promoción política del aspirante presidencial Samuel García y la pega de Calca Matona, la Calca Matona, aquí en el cruce de Sevilla y del Río con Constitución. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Senin se unen concurren Rose! ¡Jagre! ¡L 갖acare un pollo! ¡Jagre! ¡وا... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!